Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser. Tendrán sueños, dice la Biblia. Mostrame que, bueno, no soy tampoco tan viejo, se refiere al lugar de autoridad. Mostrame qué querés que le predique a tu gente, a tu pueblo, mañana. Y en un momento dado, así en medio de mi descanso, yo me despierto y yo veo así una persona que tenía como un amuleto, como un talismán en la mano. Y era algo que para ellos, para esa persona, era un recurso. Un recurso, una fuente de confianza. Imagínense. Entonces yo entendí que tenía que hablar un poco de lo que es Dios y los ídolos. Tenemos tantas formas de ídolos y saben cuáles son, de repente, los ídolos más peligrosos. Lo que tienen un formato religioso, lo que tienen un formato o una apariencia de cristiandad. Pablo dice que Satanás aún se puede disfrazar como ángel de luz. Yo recuerdo en un momento dado, no estoy haciendo, no estoy haciendo, créanme, hermanos, que no estoy haciendo, ¿cómo puedo decir?, una mera crítica a una determinada forma de religión. Ustedes van a entender de repente hacia dónde estoy hablando, pero ni siquiera quiero decirlo, porque a buen entendedor, pocas palabras, como dijo Jesús, el que tiene oído para oír, que oiga. Pero yo tenía así un crucifijo, ¿verdad?, en el bolsillito así acá de mi pantalón vaquero. Siempre yo lo ponía acá así, ¿verdad? Y cuando yo estaba en situaciones así de peligro, literalmente de peligro, porque estoy hablando de un tiempo cuando yo no estaba con Dios, aunque pensaba que estaba con Dios por ese amuleto que tenía así. Y yo así me paraba de esta manera, ¿verdad?, así, y parecía como que tenía una postura que tenía el control, que estaba muy canchero, qué sé yo, ¿verdad? Pero lo que yo estaba haciendo era estaba tocando mi amuleto porque sabía que era una situación de riesgo la que me estaba rodeando. Yo tocaba la Biblia en mi ropero, en mi habitación y hacía una señal de consagración que tampoco en sí tiene nada de malo porque dice en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Yo personalmente hoy no encuentro tropiezo con eso, pero sí cuando se piensa que ese ritual es algo. ¿Y cómo vamos a pensar que es un ritual que en verdad no está cerca de Dios? Porque nosotros seguimos teniendo figuras o rituales, la cena del Señor, las aguas bautismales, la imposición de las manos y otras cosas, ¿verdad?, que también pueden ser ídolos si se apartan de la genuina dependencia en Jesucristo para tener esperanza de salvación. Entonces yo tocaba mi Biblia, hacía esa señal por mi cuerpo como una protección y agarraba mi arma de fuego así y agarraba y ponía acá atrás de mi cintura y salía. Te va a parecer ridículo, pero así vive mucha gente. Créeme. Y piensan que tienen algo con Dios, pero están muy lejos de Él. ¿Saben qué es lo más triste que te puede pasar, hermano o hermana, varón, mujer? Estar en lugares como esto, y no lo digo por mí, delante de Dios, se los digo, soy un simple hombre igual que ustedes. Pero estar en lugares como estos donde se predica la palabra de Dios, ¿qué quiero decir? Estar tan cerca y al mismo tiempo estar tan lejos. Quiero que hoy miremos un poquito la palabra y podamos interpretar si es que hay algún ídolo escondido en nuestro corazón. Mi intención no es que estés pensando en otra persona, por favor, líbrate nada de eso, y si es que vamos a pensar que el Señor te canaliza hacia otra persona. ¿Sabes cómo vas a poder distinguir si es que estás siendo canalizado para observar a otra persona en medio de esta predicación? Va a haber un quebrantamiento en tu corazón por esa alma que te va a impulsar a orar, no a criticar meramente. Decirle a Nampoal que está a tu lado, vos no sos el juez. Hay uno solo, que juzgará a vivos y muertos. Hay uno solo que va a partir a la humanidad en dos grupos, solo dos grupos. Y si estamos en el grupo correcto, no es mérito nuestro. El mérito es de nuestro Señor Jesucristo. Pero si en verdad hemos podido contemplar a Jesucristo en la cruz del Calvario, se tiene que notar por la obediencia. Israel, en su corazón, provocó el enojo de Dios por sus quejas, de su cuidado, del maná, de todo lo que implicaba el rescate desde la esclavitud en Egipto y el trajinar por el desierto hasta la tierra prometida. Ese caminar por el desierto es un caminar que todos cristianos vamos a pasar, pero la vida del cristiano no es todo desierto, tenemos que llegar a la tierra prometida. Pero en ese proceso de salir de la esclavitud que se transforma toda nuestra vida, cuando dejamos el pecado, los amigos, el sistema, tal vez el bolsillo, nuestra humanidad, todo se manifiesta. Israel, en esa figura espiritual, comenzó a quejarse del Señor y el Señor envió un castigo. Serpientes que lo mordían y ese veneno a ellos lo estaban literalmente matando. Entonces Dios le daba una orden a su siervo Moisés y le decía vas a ser una serpiente de bronce y lo vas a poner por un asta. Y todo aquel que mire la serpiente de bronce, bronce significa juicio y la serpiente era el juicio. La paga del pecado es la muerte. Y el asta, maldito aquel que es colgado en un madero. Y todo aquel que mirare a la serpiente de bronce no morirá de la picadura de la serpiente. Jesús hace memoria de ese acto ordenado por Dios. En el Evangelio de Juan, que es el Evangelio que por excelencia expresa la Deidad de Jesús desde sus primeros versículos, Él dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y todo aquel que mire a Él será salvo. ¿Qué pasó en el contexto de Moisés e Israel? La gente le comenzó a prender incienso a la serpiente de bronce. No entendieron que estaban siendo invitados a la salvación por la fe. Se estaba revelando la forma del rescate divino que iba a ser por gracia, no por méritos. Una mirada de fe bastará al justo para ser salvo. Pero ellos comenzaron a ser de aquella figura un objeto de adoración, un ídolo, un amuleto. Hasta hoy sigue ese problema en el corazón de la gente. ¿Pueden ir por favor conmigo al Salmo 115? Nos ubicamos en el Salmo 115. Voy a leer el versículo 4 al 8 que dice Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Tienen boca? Más no hablan. La serpiente de bronce no hablaba. Jesús sí habla. Decirle al que está a tu lado Jesús sigue hablando. Por favor, aténdele. Te está hablando hoy. Continúa diciéndole no es el churrito que está ahí arriba, decirle. Él no es Jesús, decirle. Él es su secretario, su empleado, su siervo. Pero el Espíritu Santo es el que está hablando y que está trayendo a nuestros corazones, a Jesucristo, al Padre y al Hijo por medio de la fe en creer que las Escrituras son la revelación de quién Él es. Y de cómo desde el Génesis hay una lucha de tomar la decisión de confiar en Dios o en la falsa Deidad. Ídolos que también prometen cosas. Tienen boca, más no hablan. Tienen hojas, ojos digo bien, más no ven. Orejas tienen, más no oyen. Tienen narices, más no huelen. Manos tienen, más no palpan. Tienen pies, más no andan. Hay que sacarlos en procesión. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Están entendiendo? Boca no habla, oído no oye, ¿verdad? Ojos no ve, no tiene vida. Los que lo hacen, los que confían, no tienen vida. Vida espiritual. Me refiero a una vida espiritual que solamente viene cuando somos renacidos por la fe en Jesús. Los ídolos son muertes, literalmente. Atan la mente, el corazón, la voluntad de la gente hacia caminos de muerte. vamos a hablarlo. Te pido que estés atento, atenta. Porque vuelvo a decirte, Dios te quiere llevar a una nueva etapa para que seas consciente y responsable de vivir lo que el Señor tiene para tu vida. Los que confían en los ídolos no tienen vida espiritual. ¿Cuál es la disputa que hay entre Dios y los ídolos? Es la confianza. Continuemos leyendo, nos habíamos quedado en el versículo 8, continuamos en el 9. Oh Israel, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Había descrito a los ídolos. Dios le decía a Israel cuando los sacó de la esclavitud y los llevó a la tierra prometida. No, no te mezcles con los pueblos que están ahí. Yo los expulsaré de delante de ti. Hoy entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Si bien ellos están todavía en esta época, ¿verdad? Vean las noticias como ahí hay barrios en Jerusalén donde están creyendo que lo que son de Palestina, lo que era la Franja de Gaza donde avistaban antiguamente los filisteos. Es el mismo drama, solamente que ahora no hay espadas, hay armas de fuego. Pero hoy nosotros entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. que este evento es espiritual. Porque esos pueblos que yo expulsaré de delante de ti tienen dioses falsos. No confiarás en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. ¿En qué sentido? Él es tu ayuda y tu escudo. Escudo. Casa de Aarón, el sacerdocio, los predicadores. Confía en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿Por qué se contamina el sacerdocio, el pastorado o el púlpito? Porque muchas veces estamos confiando más los que estamos en estos lugares de autoridad en el dinero, en el poder, en el reconocimiento de la gente y hablamos lo que a la gente le gusta oír y hablamos lo que a la gente nos va a permitir controlarlos, manipularlos. Y hablo en primera persona del plural creyendo de que pudiera haber alguno que es del Señor pero que fue extraviado hacia los ídolos y que pueda escuchar esto. Oye varón, oye mujer, confía en Dios. Él es tu ayuda, Él es tu escudo. Todos los que temen a Dios, confiad en Dios. Él es, vuelvo a decir, vuestra ayuda, Él es vuestro escudo. Dios tres veces ahí promete ¿qué cosa? Sustento, ¿sí? Ayuda, te ayudo, te sostengo. Protección, escudo, te cuido, te doy seguridad. Fíjense lo que dice aquí rápidamente, me voy al Nuevo Testamento, primera carta a los tesalonicenses, voy a tratar de ubicarme rápido ahí para que el tiempo no me gane. Sí, primera carta a los tesalonicenses, están ojeando su Biblia ahí o encendieron ya su Biblia, por favor no vengan sin Biblia a la iglesia. Me gustaba el tiempo que no había toda esta tecnología y que la gente iba por la calle y se le podía ver a un cristiano cuando iba a rendirle culto a su Señor porque tenía su Biblia. Hoy casi ya no se ve eso porque, bueno, la gente tiene su Biblia en el teléfono, no está mal, pero si alguien tiene oídos para oír, tengan la Biblia, hermanos, es un testimonio también. Es como de repente antes, no le estoy pidiendo que guarden la ley, lo digo por la duda, pero es como cuando el pueblo hebreo se ponían acá, una porción de la palabra o acá o en las entradas de la casa. Dice primera carta a los tesalonicenses, atienden lo que vamos a describir acá, capítulo 5, voy a leer desde el versículo desde el versículo 3, les leo y cuando digan qué cosa, paz, qué cosa, sustento, verdad que nosotros tenemos paz, verdad, quién se siente quebrantado cuando la ladera está llena, cuando el techo es fuerte, yo no sé qué habrá construido la embajada de Estados Unidos acá, verdad, pero están buscando la paz o la guerra, verdad, porque hicieron una, discúlpenme, verdad, tampoco no quiero ser conspiranoico, no es mi intención, lo aclaro, pero hicieron un castillo de concreto, hermano, no hay un edificio en todo el país de esa dimensión, no sé si se fijaron alguna vez mientras se iba edificando eso, verdad, cuando se diga paz, sustento y seguridad, entonces vendrá sobre ellos qué cosa, destrucción repentina, no estoy diciendo sobre Estados Unidos, yo no estoy hablando de eso, por favor ordenen las líneas de sus pensamientos, esto es entre vos y Dios, esto es entre vos y Dios, este mensaje es Dios ocupa el sitial de adoración en tu corazón o hay un ídolo, porque al mundo no le pidas que confíe en Dios, por favor, el mundo será mundo, la venida del Señor será como en los días de Noé, discúlpame si no te gusta, a mí tampoco, pero o nos ponemos de acuerdo con el Señor o abrimos puerta a los ídolos, va a ser como Sodoma y Gomorra, que nos vamos a callar, nos vamos a hablar la verdad, nos dice eso la Biblia, dice que seremos sal y luz, eso es lo que dice, pero Dios dijo cómo iba a estar el mundo y el mundo dirá paz, porque Jesús piensa que le dijo mi paz no es de este o como la da este mundo, sobrepasa el entendimiento de la gente que busca su paz en los ídolos, pero vendrá gran destrucción repentina, eso será muy repentino como los dolores de parto cuando la mujer está encinta, es justamente Dios quien nos quiere bendecir hermanos, oh Israel, yo soy, oh iglesia, yo soy, hacelo personal, oh Fabián, oh Omar, yo soy, te dice el Señor, el que te sustenta, el que te ayuda, el que te protege, tu escudo, Dios está queriendo bendecirnos, pero somos nosotros los seres humanos lo que parece como que no queremos, ¿por qué digo que no queremos? porque nos vamos hacia los ídolos, hacia los ídolos que estaban ahí conquistando el corazón de Israel, les describo un poquitito, en el siglo IV, más o menos, entraron los paganos y el paganismo voy a decir y con ellos sus imágenes en el siglo IV, estoy hablando en Roma y bueno y comenzaron ellos a poner excusas que iban a ser yo no soy Dios, hermanos, no soy Dios, algunas veces como había tanta también ignorancia de letra, mucho en alfabetismo, había en vitrales donde estaba el credo del cristianismo y era una forma de que cuando la gente ve y crea un Dios Padre, la Trinidad y bueno la muerte también la resurrección y todo eso pero la gente comenzó a venerar eso y hay tantos así indicios muy fuertes de que muchos de los ídolos del paganismo cuando la religión oficial del imperio de Roma pasó a ser el cristianismo solamente le cambiaron el nombre a esas imágenes no vamos a hacer un análisis de todo eso lo puedes investigar no es la prédica vamos a seguir exponiendo la palabra pero vamos a seguir hablando de cómo esto no es algo nuevo no es una estrategia nueva del maligno fíjense en la antigüedad por ejemplo estaba el Dios Mot que es el Dios de la muerte hermanos creeme por favor creeme que en los jueguitos electrónicos se está adorando en los vicios se está adorando cuando salimos ebrios en nuestro vehículo y morimos se está adorando tal vez no hay un templo donde uno dice bueno acá venimos en el templo del Dios Mot vamos a emborracharnos a subirnos y a chocar y morir yo y toda mi familia pero está pasando y es una adoración la adoración a Dios es falsos es muerte es torpeza tienen boca y no hablan ojos tienen y no ven continuamos con Dagón el Dios de los filisteos el Dios del grano de la prosperidad discúlpenme si alguien se ofende pero yo sé que el Espíritu Santo va a usar esto al menos me muevo por la fe le pedí esta predicación y creo que viene de parte de Dios San Cayetano ¿verdad? ¿cuántas despensas hay? ¿qué es? ¿un santo de qué? ¿de la prosperidad? y la única prosperidad que verdaderamente que verdaderamente enriquece y no añade tristeza es la que viene del único no de San Cayetano ni de ninguna persona si el pueblo está entrenado atado para reverenciar pedir a San Cayetano créeme que tiene toda la capacidad de humillarse de postrarse delante de un jefe que le pida para robar mucha gente quiere tu trabajo miran por las carpetas los currículos que tengo acá pensá lo que querés hacer y pensamos que ya no va a faltar comida para nuestros hijos y que ya no vamos a tener la escuela ídolo el que tiene oído oiga a alguien le va a servir Astoret fecundidad fecundidad placer o estar de 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 mesopotamia o la Venus que era también una deidad que tenía los mismos principios espirituales sus sacerdotistas sus sacerdotisas digo bien perdón eran prostitutas no hay templos de eso ahora créeme que hay los prostíbulos los reservados la gente la gente entra a adorar se funden familias y de ahí pasamos a otra deidad a Molot el dios de los amonitas un dios que pedía el sacrificio de los niños saben que en excavaciones que se hicieron en Palestina se encontraron esqueletos calcinados de niños arqueología hermano evidencia real de esta adoración donde están sus altares a nivel mundial el aborto millones millones de dólares gente en la calle pidiendo adoremos a Molot nos dicen así lo disfrazan libertad derecho de mi cuerpo y cuántas falacias hay por ahí el principio espiritual sigue siendo el mismo cómo está nuestro corazón como iglesia estamos libres de estos ídolos para poder reprenderlos vuelvo a decir nuestra lucha no es contra la carne contra la sangre contra la gente sino que nuestra vida y nuestras obediencias tiene que ser una invitación una corrección una voz de rescate como si fuese que Dios mismo por medio de nosotros está diciendo arrepiéntanse pero estamos arrepentidos nosotros primeramente los ídolos solos cambiaron de nombre el monoteísmo que se ha heredado del pueblo hebreo porque Dios introduce el monoteísmo a través de Abraham esto fue creado para nosotros para los salvos fíjense en el salmo 115 nos habíamos quedado en el versículo 11 voy a retomarlo desde el versículo 15 dice ahí benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres continúo dice no no alabarán los muertos ajá a Dios ni cuántos descienden al silencio pero nosotros nosotros si bendeciremos a Dios desde ahora y para siempre al único con As 2 9 dice la salvación es de Dios Ezequiel 36 26 dice Dios es el que pone su mano en el corazón del hombre saca el corazón de piedra y pone uno de carne para que pueda huir de la idolatría y después este monoteísmo sufre también sufre también su ataque idolátrico bueno el Corán por ejemplo a través de Mahoma en 611 después de Cristo imagínense 611 años después de Cristo hasta los 300 finales de los 300 400 después de Cristo se establece el canon bíblico ¿verdad? o se va formando ya todo el canon bíblico como lo tenemos ahora me refiero al Nuevo Testamento el Antiguo Testamento mucho antes 1300 aproximadamente ya antes de Cristo porque eso es heredado del pueblo judío por eso Jesús le decía a la mujer samaritana nosotros adoramos lo que entendemos lo que sabemos porque ellos eran lo que tenían la ley y los profetas perdón por eso Jesús decía la ley y los profetas son las que hablan de mí pero después viene el Nuevo Testamento y le sucede Mahoma y ahora con con el Islam ¿verdad? que le tiene también a Jesús como uno de los personajes dentro de su falacia discúlpenme si suena fuerte pero es así y lo tengo que hablar por amor ¿por qué digo falacia? porque no puede haber dos verdades hermanos o hay una verdad y una mentira o dos mentiras me explico no puede haber dos verdades las sagradas escrituras 600 años antes los testigos comenzaron a decir el hijo de Dios ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? preguntó Jesús eres el hijo del Dios Altísimo y viene otra supuesta verdad el Islam y dice Allah no tiene hijos supuestamente por el arcángel Gabriel que se le revela a Mahoma no quiero hacer broma esto pero me parece muy absurdo pensar que el arcángel se pueda presentar bueno a ustedes le digo una versión y a ustedes otra versión la Biblia dice Dios no es un Dios de confusión y si nosotros no tenemos cuidado en nuestro corazón de atender que no haya ídolos no vamos a tener autoridad para rescatar a la gente que se encuentra en estas mentiras va a ser como cuando aquellos que eran judíos pero no tenían comunión con el Espíritu Santo porque no habían recibido a Jesús ellos querían reprender a una persona a un endemoniado y diciéndole te reprendemos por el Jesús que predica Pablo y el endemoniado le decimos bueno Jesús obviamente sabemos quién es ¿saben quién fue los primeros que testificaron? los demonios los demonios fueron los primeros que testificamos te conocemos sabemos que eres el hijo del Dios Altísimo cállese le decía Jesús después Pedro dijeron y los apóstoles entendieron Jesús sabemos quién es a Pablo le conocemos pero bebe o más y los avergonzaron los desnudaron salieron aquellos que querían hacer exorcismo avergonzados porque no tenían autoridad porque la autoridad te da el estar bajo autoridad y el estar bajo autoridad es cumplir la voluntad de Dios creer en aquel que él envió para tu salvación entonces no pueden ser verdad al mismo tiempo la Biblia y el Corán los testigos de Jehová dicen también que Jesús sí que es el arcángel Gabriel que no es Dios que fue creación pero sin embargo dice en el principio el verbo era con Dios y no solamente era con Dios el verbo era Dios y todas las cosas por él hay un solo creador en él y para él fueron hechas y se puede ver en las sagradas escrituras como él recibe adoración Pedro no recibió la adoración de Cornelio el ángel no recibió la adoración de Juan Tomás cuando metió su mano en el costado y había palpado las heridas él dijo postrado él dijo mi Señor y mi Dios y Jesús no se lo impidió ni le corrigió y en Apocalipsis el cordero delante del cual los ancianos echan sus coronas entonces también es una idolatría es un ídolo esta cuestión de los testigos de Jehová donde ponen otra vez es un judaizamiento occidental porque digo de esta manera porque también hacen depender a la gente del cumplimiento de la ley y los mormones también que vienen a decir cosas como esta que Jesús y Satanás eran hermanos que Elohim tuvo sexo con María que era un hombre que evolucionó al punto que él es tan bueno tan lo digo de una manera muy rápida no es una simple burla lo que intento hacer estoy queriendo exponer la verdad eso enseñan averigüen evolucionar tanto en su forma en su conducta no es por la gracia en su forma su conducta que él es un dios ahora en esta parte y si vos llegas y sos mormón y llegas a ser tan suficientemente bueno algunas de las galaxias que están en el cosmos puedes llegar a recibir también adoración que fue justamente lo que hizo que caiga Satanás el decir seré igual a Dios y así hay ídolos que se comienzan a disfrazar de cristianismo pero nosotros no tenemos la capacidad de defender ¿saben por qué? porque no estamos peleando con la gente con tu corazón con tu corazón para que en tu corazón no se levanten ídolos y para que simplemente cuando te presentes delante de la gente sea un musulmán un testigo de Jehová o de alguna religión falsa simplemente seas quien sos simplemente seas quien sos un adorador en espíritu y en verdad fíjense por favor Dios Dios es nuestra paz ¿cómo es nuestra paz? si estamos en Dios Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario como es la paz de los ídolos la paz de los ídolos alianza con la mentira alianza acá en el alma con el pecado ¿cómo se da eso? consentir la equivocación no es tan grave se hace se hace hermanos doctrina fue hacer la gente de estos hermanos en su filosofía de vida gente que está en fornicación siendo que la Biblia dice la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación los fornicarios no heredarán el reino de los cielos primera carta de los corintios capítulo 6 y cuántas veces podemos encontrar y después hay gente que dice como si fuese palabra de Dios no cuando se fornica el cuerpo peca pero como el cuerpo no está en pecado va a ir al sepulcro pero mi espíritu ni en de cono peca es un ídolo no me digan que adora a Jesús adora a Venus si cuestión de tiempo para que esté en una orgía con alguna sacerdotisa que tal vez no va a venir con soltana de sacerdotisa pero créanme que es el mismo espíritu que se movía en aquellos tiempos el príncipe de la potestad del aire está todavía con un velo sobre el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria del rescate divino que ha sido en Jesús la gloria del evangelio y del privilegio que tenemos de estar libres de toda esa basura espiritual no puede ser que hayamos sido rescatados de aquellos y comencemos otra vez a vivir como si nada y a más justifiquemos yo quiero pensar conforme a la Biblia mora el espíritu de verdad en una persona así debemos arrepentirnos porque piensan que Jesús dijo la paz que yo les doy no es como el mundo la da vamos a estar en conflicto hermanos no tengan miedo que les tiemble la pierna saben que no hablar con amor con empatía con respeto aquellos que se oponen se están yendo al infierno con sus ídolos es muy importante la parte que tenemos en la historia de la humanidad escucha iglesia yo soy tu sustento yo soy tu escudo te dice el Señor no creas que la paz es que va a estar todo bien no existe tal paz es una falacia es la que se va a estar pregonando y buscando antes de los dolores de cinta cuando gran calamidad se desate sobre la creación no es para que tengamos miedo no recibimos espíritu de cobardía recibimos el espíritu de adopción para que en medio de nuestras vicisitudes y en las dificultades podamos seguir diciendo Abba Padre confío en ti vos me vas a sostener y cuando dimos esos pasos ahora cuál es el siguiente ahora cuál es el siguiente atiendan lo que vamos a hablar a continuación cuál es seguridad cuál es la seguridad que es con Dios depende de la condición interior depende de la reconciliación que tenemos con el Padre la seguridad el escudo la coraza de nuestra justicia es que somos salvos hermanos y no hay nada nadie no hay cosa creada no hay potestad ni el mismo Satanás puede cambiar eso es para la eternidad esa es nuestra seguridad que está por encima de las circunstancias me encanta este momento en el capítulo 14 del evangelio según San Marco donde Jesús ora en el Gexemaní y él dice Padre dice que su alma se angustiaba hasta la muerte su cuerpo sufría tu pecado la muerte de nuestro pecado porque él no iba a morir porque la paga el pecado es muerte él iba a quedar así en esa plenitud del día donde él se consagra como cordero para ir al madero cuando llega el tiempo establecido por Dios porque Dios es justo y la paga del pecado es muerte y venía nuestro pecado y la amargura de la separación al punto que sudaba gotas de sangre tu agonía mi agonía estamos envejeciendo hermanos estamos caminando hacia el sepulcro se iba sobre él Padre aparta de mí esta copa ustedes piensan que Jesús tuvo miedo de la cruz entonces con Mariscal López es más valiente muero por mi patria hijo o alguno de esos grandes hombres no sé como la que se llamaba William Wallace es más valiente cuando un caballo le agarra una pierna y el otro ahí le libertad grita era tu pecado la inmundicia y la ira que ella demanda por eso el sacrificio de Jesús es expiatorio el castigo que vos merecías fue sobre él y la ira de Dios se aplacó para contigo para siempre esa es nuestra seguridad aunque algunas veces estemos como Jesús le tocó estar angustiado con una sensación de agonía en el alma créeme que no vas a sufrir nada que le supere a él aunque muchas veces nos sentimos así no digas que esto no lo voy a poder aguantar te estás mintiendo te estás poniendo cadenas innecesarias con la proclamación de tus labios nadie va a ser tentado más de lo que pueda resistir esa es la verdad la seguridad del mundo que es depende de la condición exterior la casa el auto la salud si estás enfermo ya se olvidó de vos Dios no es así el mundo está lleno de pecado hermano va a haber enfermedades va a haber peste se enfermaban los cristianos murieron cristianos simplemente es el final de su carrera Pedro vos te ceñís y te vas donde querés pero vendrá un día donde otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres anunciándole con qué muerte lo habría de glorificar si le glorifica a Dios que mueras en la cama de un hospital va a ser así si le glorifica a Dios que ahí en medio de la cama del hospital te levantes para vivir unos años más va a ser así el tema es sea que mueras de una enfermedad o mueras de vejez rodeado de tus nietos tu vida no tenga ídolos y que partas y puedas estar delante del trono de Dios diciendo yo he confiado en tu sangre Señor te he fallado no puedo esconder mi pecado está delante de ti yo tengo conciencia de ellos pero sé que ahí en el Calvario me perdonaste para siempre y me adoptaste como hijo esa es la puerta que se abrió en el cielo esa es la motivación que tenemos que tener en medio de nuestra adoración el joven rico que confiaba en las cosas terrenales ustedes saben en Mateo capítulo 19 él le dijo Jesús en el versículo 21 le dice vende todos los que tienes dale a los pobres tendrás tesoro en el cielo a mí me cuesta hermanos me cuesta ser desprendido y es una inseguridad hay quienes que retienen más de lo que de lo que es justo y vienen a pobreza pero hay quienes son dadivosos y les es añadido está ahí la palabra pero tenemos problemas para dar es un ídolo y lo confieso porque quiero ser libre yo no fui llamado a vivir así yo no fui llamado a predicar aquí y tener una vida otra vez así pusilánime mediocre espiritualmente veniendo a hablar cosas así que tienen la verdad bíblica pero mi vida está apartada de ella prefiero morir ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué decir algo que no somos? estoy diciendo que vamos a ser perfectos hermanos hacia ahí caminamos ser santo como vuestro padre es santo ser perfecto como vuestro padre hacia ahí caminamos Pablo decía hermanos Pablo un hombre consagrado que renunció a todo su condición su estatus todo hermanos es muy largo explicar todo lo que eso representa él decía no lo pretendo haber ya alcanzado prosigo al llamado prosigo a la meta pero una cosa si Pablo ya no tenía él ya no tenía los ídolos de las obras muertas por eso se manifestó el Señor a través de su vida si el Señor no se está manifestando a través de tu vida es simplemente porque hay el obstáculo de los ídolos y ellos tienen que ser derribados lo que buscamos lo que anhelamos por lo que trabajamos ahí donde están nuestras fuerzas ahí donde nuestros pensamientos se enfocan a lo largo de nuestras vidas eso es nuestro Dios tus cosas pueden ser tu vida tu tiempo tus logros pueden ser una adoración o pueden ser un ídolo tesoros en el cielo y sígueme parece fácil hablarlo cada uno escudriñemos nuestra alma con Dios estando en este peregrinaje ¿saben cómo se desarrolla esa relación? se desarrolla así ¿qué quieres que haga? no se haga mi voluntad sino la tuya ¿saben cómo se van a poder dar cuenta si es que en medio de lo que ustedes piensan es una oración una comunión con Dios cuando la relación que tenés con Dios con ese Dios gira en torno a esto dame lo que quiero ni siquiera le decimos el para qué dame lo que quiero porque lo quiero disfrutar dame lo que quiero porque lo quiero tener dame lo que quiero porque en ello yo voy a ser dame no no es ni siquiera dame esto para ganar almas para el para qué es lo importante hermanos no es el problema tener el joven rico necesitaba dejar de tener ¿por qué? porque él tenía para ser alguien su confianza estaba en su riqueza él necesitaba dejar de tener para ser un discípulo ¿qué le pedirías al Señor? le pido algo a la alabanza que pasen por favor una sola cosa él te puede dar ahora mismo ¿qué le pedirías? capacidad para generar riquezas capacidad para poseer o capacidad para obedecer de uno y otro lado está los ídolos y Dios ¿qué le pedirías al Señor? oportunidad para disfrutar de la vida déjame no vivir mi juventud déjame no tener esto vivan para mí vivan para mí oportunidad para disfrutar la vida o le pedirías oportunidad para que tu vida trascienda sobre tus generaciones en bendición de salvación solamente en Cristo hay vida eterna y resurrección de los muertos todas las otras esperanzas de alguna forma de cielo son ídolos y no salvan leo por último el Salmo 115 el primer versículo no a nosotros oh Jehová no a nosotros sino a tu nombre sea dada la gloria ¿quién dice amén a eso? ¿por qué? por tu misericordia decida así conmigo y por tu verdad la cual sellaste en mi corazón no deja actancia es o es o no es porque adoras a Dios en espíritu y en verdad o tu confianza y tu expectativa de seguridad está en un ídolo en una falsedad como dice Isaías capítulo 44 ustedes pueden ver dice así traje una madera del campo un pedazo usé como leña y cociné pan y del otro pedazo dije haré un ídolo de él y tallé un ídolo y cuando termina el capítulo 44 de esa porción dice no tiene la capacidad de darse cuenta que lo que tiene en su mano es pura mentira tu confianza en cualquier cosa que no sea en él es una mentira no a nosotros oh Señor no a nosotros a ti sea la gloria por tus misericordias por tu verdad porque que han de decir las gentes donde está ahora Dios saben donde está tu Dios nuestro Dios está en el cielo todo lo que quiso él ha hecho no a nosotros Gracias por ver el video